Por la misma razón, como es un trabajo y creo yo que si me está manteniendo y de ahí podemos vivir, pues estaría de acuerdo en todo caso. No, porque pues bueno, yo creo que estaría como que otro mundo fuera de lo normal de cualquier oficio, o vocación, así que pues estaría padre. No, porque es un trabajo. Interesante sondeo. Vocación, ¿se puede tomar como una vocación? Sí lo es, como cualquier otra actividad artística. Tenemos una vocación, pero fíjate que más que la vocación a veces es la preparación. Claro. No siempre viene uno con una vocación o no llega desde el primer momento. O no tienes el talento. Pero además, él nos cuenta que ha hecho deporte, que ha estado metido en el mundo también de alguna forma del baile, que le encanta bailar, o sea, eso ya está en él, hay como ese llamado. Y en este momento se da la coyuntura siendo libre, no teniendo la verdad con quién quedar bien, porque creo que María estás tomando o asumiendo una actitud que no te corresponde, y tu papá tampoco es el responsable del ejemplo masculino para tus hijos, eso tendría que ser en todo caso el papá de tus hijos. Pero es el abuelo. No importa. Y él luego se pone a ensayar a bailar en la casa en frente de ellos. También pueden aprender a bailar los niños. Claro. Es una forma de vida. Pero no quitarse la ropa. Porque todavía así se quita la ropa en frente de ellos, en público. O sea, es lo que es ridículo. O sea, si bailara vestido no tendrías bronca. No. O sea, tu problema es que se quite la ropa. Sí, que se quite la ropa. Pero es su cuerpo, no el tuyo. Pero se burlan de él. Es que luego me lo piden. Es que se están burlando de él. Sus amigas o donde me presento con Isaac. Pero nada más para burlarte y que se burlarse de ti. Yo no veo que se burlen de mí. Porque dicen que eres el chavo ruco y que haces el ridículo. Así se le llama hoy en día. No me molesta. Además, ya estoy pasando... Tengo 53 años y me siento más joven que antes. Y 54, y 55, y 56. Más joven, más joven. Y te vas a ser más viejo. No le haces. Y siempre vas a ser el mismo ridículo que tú. O sea, para ti, para ti, la edad tiene que ver con la profesión. O sea, ¿es que tiene que ir acorde a la profesión? Es una persona de respeto. No debe darse de respeto porque ella tiene nietos. ¿Y cómo se tendría que comportar según tú? No sé, que trabaje de seguridad, de meseros. Pero y si eres vendedor. Oye, pero ser... A ver, trabajar en seguridad también es un trabajo que requiere de cierta especialización. O sea, es un trabajo bastante... Pero son de los órganos que quitan la ropa. Yo no estoy contra el que trabaje en los strippers, porque es gente joven, preparada, que estudia... Bailan, estudian para bailar. O sea, a ti no te importa... Cuarto cuidado. A ti no te importa si tu papá es feliz o no haciendo lo que hace. Porque, perdóname, para mí es básico. Es esencial que a lo que te dediques, además de que te da chance de llevarte los alimentos a la casa y pagar tus gastos y tus compromisos, que te apasione. Porque ahí está la clave del éxito. Si no nos apasiona y si no nos gusta lo que hacemos, ¿cómo carambas? O sea, vas a estar frustrado toda la vida. Ay, a mí me hubiera gustado, que quién sabe qué. Por Dios. Pero él no pensaba en eso antes. ¿No te estés amargando la vida? No, es que yo no lo hacía porque tu mamá era una celosa. Le presenté a mi novio para que lo conocieran mis hijos. La familia cayó bien. Le dije, llévatelo a entrenar. Llévatelo que trabaje contigo. Pues se lo llevó. Pero no para que él trabajara, Rocío. Tu discurso es muy violento con tu papá. O sea, y es discriminatorio. Porque pensar que porque tenga cierta edad o cierto tipo de cuerpo, no tienes derecho a hacer ciertas cosas como bailar y divertirte. E incluso gustarle a otras personas, hombres o mujeres, es una forma violenta de tratar a tu papá. Y aquí hay incluso una fobia, así como gordofobia, con las personas que tienen cierta repulsión hacia aquellas personas más anchas de lo que consideran estético. Entonces aquí tú estás siendo violenta, María. Yo lo quiero y por eso estoy haciendo para que no haga el ridículo. Pues si lo quieres, respétalo. Simplemente que debe de aceptarse tal y como está. Ya no es un niño chavito de antes. A ver, María, pero es que fíjate, tu discurso es como ilógico. Como que te contradices tú misma, ¿me explicó? O sea, por un lado dices, no, sí, yo lo amo. ¿Yo quién sabe qué? Pues es que es para ti el amor de entrada. No es libertad. Tiene la imagen de que yo como abuelo ya me tengo que quedar en una mecedora y cuidar a los niños ahí a mi lado. Allá voy. A ver, cuidar a los niños. No es que realmente tú quieres que tu papá se dedique a cuidar a tus hijos cuando no le corresponde. Una cosa es que los consienta, de repente los cuide, les echa un ojito, se los lleva al cine, qué sé yo. Pero ya así como obligación. Es que siempre me dice, ya les compraste esto. Y ya no está en la casa. Ya desayunaron, ya comieron, ya se vayaron. María, no, es su obligación. Fíjate nada más, ahora dices que no eres celosa, ya está con esa señora. Pues es su relación. Dale chance. Imagínate tú vivir con una persona agresiva, controladora, celosa, 30 años de su vida y de repente un día dijo, ya no, ya no quiero. Que se dé chance de tener una nueva pareja y oye, pues quiere estar con su pareja, ni modo que no. Pero que la señora lo oriente, no quiera que lo centre, que diga que ella es un señor, que eran su vidas, que le aplaude, le eche porras y todavía hasta... Y hasta me consigue mi vestuario ella. Y me echa porra porque ella es feliz también verme feliz. Claro. Entonces ella cuando ya termina el show, nos vamos a festejar ella y yo. Ya no llega a la casa. Pero es que eso no importa, yo tengo derecho, tú tienes derecho a estar con tu pareja. Y no me avisa, no llega. No tengo que... Ah, ¿quieres que te avise? Pues si no eres su mamá. Pues sí, porque soy tu hija. No te mantas ojos ni nada de mi papá. Yo no me enojo, yo no me enojo de que... Oye, ¿tu hermana es igual que tú? No. ¿Cómo es la hermana? Muy tranquila, me apoya. Me apoya. Ella es controladora. No, bueno, sí. Ya hasta ella lo medio reconoció. Porque dije, no, porque dijo, no, puede ser que sí, ¿eh? Puede ser que sí sea controladora, no. O sea, si tienes una duda, puedes estar segura. Ya parece que un día voy a llegar a la casa... Que baile y haga el ridículo. Eso es lo que a mí me molesta. A ver, te enoja, no nada más me enoja, que haga, que baile, que haga el ridículo, que se encuere, que porque su cuerpo, que tenga novia, que porque se desaparece, que si se va de viaje, que si, Dios mío, pues ya déjalo respirar. Y, bueno, tampoco se valdría que le estuvieras prohibiendo a tu novio que dices que no, que ahí sí estás de acuerdo, ¿no? Le echa porras. Por ejemplo, pero a ver, por ejemplo, si tu novio te pidiera que le echara la mano para buscar vestuario para él, ¿lo harías? Lo hace. Ah, pues entonces me estás dando la razón o le estás dando la razón. Si su novia le está apoyando y le está echando la mano, entonces su novia lo mismo harías tú con tu novia. Pero yo lo conocí así y él, mi papá no, mi papá le entró la idea por ver a mi novio. Yo también era así. Cuando estaba joven, Yo tengo con él y con mi novio, porque en vez de que lo ayudara a bailar para que él se detrajera, lo jaló a que bailara y eso a mí no me gusta. O sea, ¿estarías dispuesta a terminar tu relación con tu novio porque simple y sencillamente lo enseñó a bailar? Yo le dije, te prohíbo, no quiero que lo lleves a bailar y lo estaba haciendo escondidas. Pues no necesitamos que nos prohíba, nosotros vamos a seguir haciendo nuestras presentaciones. Estás presentando, papá, entiéndete, el que baila es él, tú no, tú vas de metiche. Y metiche o no, me llaman. No eres stripper y nunca lo serás, entiéndelo. Así lo es. No, no lo eres. Hace ser ridículo. Lo es. Y ahora habla de la gente y de la gente. No habla de metiche, lo que nosotros conocemos como metiche, sino metiche ayudante. Qué complicado. Como el pinche ayudante de cocinero, el metiche ayudante de stripper. Exactamente. El equivalente. A ver, Baciusa, por favor, vamos a conocer a Isaac. Es el novio de María, pues maestro de Eduardo, ¿no? De stripper. Su coach. Su coach. ¿Qué te parece? Mi novia se molesta porque mi suegro lo estoy preparando para bailar y para que se gane un dinero extra. Si a mi novia le parece una humillación de que mi suegro baile y al contrario, él más bien se desestresa, se va a ver más en forma. Ya me quiere dejar porque como a mi suero lo coloqué a bailar, me dio un ultimátum para o lo sacaba del baile o dejaba la relación así. Le echa unas ganas, una gracia, se entrega. Pues claro. Es como no vas a adorar que alguien venga y te baile con esa, de verdad, con esa chispa. Claro. Vienes a divertirte, no vas a un concurso de belleza. Pues sí, es fiesta. Es fiesta. ¿Cuál es el problema? Él sí lo hace, él no, él hace el ridículo. Ay, María. Es la burla de todas mis amigas. No te pongas así, te va a hacer daño. Dijeran, dijeran mis tías, te va a hacer daño, hijita, no seas tan corajuda. Voy a hacer una pausa comercial y ahorita regresamos con este tema que, bueno, está totalmente en contra, María, de que su papá sea un stripper y que ahora hasta viva de eso. Y además, bueno, tendremos más adelante a la novia de Eduardo, quien ahora, después de ser una de las clientas de esa fiesta privada que los contrataron, pues resulta que se enamoró de él y ya es pues la metiche. O sea, igual, ayudante. Regreso después de la pausa comercial. Aquí está el código QR, lo leo. ¿Qué piensas acerca de esto? ¡Uh!